¡Viva! ¡Viva! Pues efectivamente, Casemiro fue el que estuvo muy cerca, como ayer reconoció en rueda de prensa, de fichar por el Inter de Milán para finalmente venir al Real Madrid. Lógicamente no tengo que deciros que estoy contentísimo, decía él. Se le preguntaba, ¿estuviste cerca de fichar por el Inter? Y dijo, sí. Así es. Cuando estuve en el Oporto, tuve la oportunidad de ir al Inter. Tuve una decisión difícil porque el Inter es un gran equipo. Incluso cuando estuve en Sao Paulo, tuve la oportunidad de ir al Inter, pero no sucedió. Claro, evidentemente, cuando luego en tu camino se cruza el Real Madrid, lo primero que piensas es, ¡buf! ¿Cómo le voy a decir que no al Real Madrid? Y cuando el Real Madrid ha conocido al verdadero Casemiro, es cuando ahora tranquilamente puedo decir, ¡buf! Menos mal que Casemiro se vino al Inter. Porque fijaos qué posición de medio centro defensivo nos ha salido, nos ha cubierto. Porque al fin y al cabo, cuando estuvo cedido, se pensaba que ya no iba a volver. Excepto cuando ya por fin tuvo aquella charla con Zidane, cuando tomó las riendas después de Rafa Benítez, en la que le dijo, tú quédate, que al final ya verás cómo vas a ser importante en este Real Madrid. Y menos mal que así lo hizo. Menos mal, porque si no, desde luego hubiera sido una auténtica barbaridad. Lo que hubiéramos perdido, lógicamente. Así que pues hombre, ¿qué os voy a decir? Contentísimo precisamente porque él pudiera tomar ese camino, que efectivamente fuera así y que al final Casemiro haya terminado respondiendo de esta manera tan maravillosa al madridismo. Aunque lógicamente en el futuro ya se verá, pero desde luego no creo que al Inter vaya a marchar. ¡Gracias!